Santo Evangelio, miércoles 7 de agosto de 2024 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28 Jesús salió de allí y se fue a las regiones de Tiron y Sidón Y una mujer cananea salió de aquellos contornos y se puso a gritar Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David Mi hija está atormentada por un demonio Pero él no le respondió nada Sus discípulos se acercaron y le dijeron Despídela, porque viene gritando detrás de nosotros Él respondió No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel Pero ella se acercó, se puso de rodillas ante él y le suplicó Señor, ayúdame Él respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros Ella dijo, cierto, Señor Pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos Entonces Jesús le dijo, oh mujer, que grande es tu fe Que te suceda como quieres Y desde aquel momento su hija quedó curada Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23